Incluso aunque sepamos, a veces no sabemos ni en qué estamos. Cada vez que se abra una noticia, si yo la leo en el periódico, probablemente haya habido 15 noticias anteriores, los 7 minutos anteriores, que me la han transformado. Entonces yo ya lo sé, porque el periódico me está hablando de la noticia 16. Es una concatenación. O estamos en el mundo del periodismo, en general, cuando hablo del periodismo no lo uso del periódico, o nos perdemos en las informaciones. Entonces, haced la prueba, mirad un telediario esta tarde. Y miradlo mañana esta tarde. Y vais a ver que hay informaciones que los periodistas dan por hecho que sabéis. Informaciones que se han producido en esas 24 horas, pero que no las habéis podido sacar, o sea, lo que hayáis visto por medio de la pregunta. Eso crea un aturdimiento.